Saludos y bienvenidos al canal de Jay-Z. En el vídeo de hoy te voy a contar todas las posibilidades que tienes en el evento del Tarot del Destino, un evento que ya ha aparecido por segunda vez en global y del que te voy a contar todas las claves. No te dejes engañar por los premios que allí aparecen, puesto que hay que analizar muy bien qué podemos conseguir y lo que nos va a costar. Como ya sabéis hemos conocido que en 7 días estará entre nosotros Akuma y que va a llegar con un evento específico. Te dejo una tarjetita donde te cuento todo sobre él y por qué no te conviene ir por Akuma, pero tenemos el evento Tarot del Destino que es bastante bueno. Los premios que podemos conseguir por hacer una single o una multi con los secretos del Tarot la verdad que están bastante bien. Incluyen pergaminos de adivinación, lo cual es genial. También monedas de facción, piedras de avance, gemas de fe, fichas de aumento, tokens para sacar vehículos y algunas otras cosas que van a mejorar nuestra cuenta. Esto lo iremos consiguiendo de manera free to play cuando gastemos o bien 30 o bien 300 de esos secretos del Tarot. Simplemente completando las misiones diarias vamos a poder conseguir 275 secretos de Tarot al día. Voy a recuperar una tirada que hice cuando ya estuvo el evento la otra vez para que veáis en qué se convierten estas tiradas de una multi por ejemplo. Como veis ahí tenemos la adivinación con 10 tarjetas. Conseguimos todos esos premios que la verdad están buenardos y una vez que hayamos hecho una multi esos secretos del Tarot que hemos gastado se van a convertir en otra cosa. Nos van a dar 50 esencias del Tarot que tenéis ahí en pantalla. Así que podemos concluir que 300 secretos del Tarot son 50 esencias para intercambiar en la carpa. Como os dejo señalado en pantalla tendremos 12 días para recoger los secretos y transformarlos en esencias. Tras esto el evento durará aún dos días más. Si queremos algún secreto más lo tendremos que comprar en el centro comercial pero estas son las cuentas para un free to play. Podemos conseguir 275 secretos durante 12 días lo cual hacen un total de 3.300 secretos ni que decir tiene lo importante que es que todos los días cumpláis las misiones. Esos 3.300 secretos equivalen a 11 multis. Como en cada multi nos dan 50 esencias del Tarot al final del evento vamos a tener 550 esencias del Tarot para intercambiar en la tienda. Espero que las matemáticas no me fallen y esto es la parte sencilla. Lo difícil viene en la decisión de qué hacer con esas esencias del Tarot en la carpa de intercambio. Hay premios que parecen muy golosos pero para mí son una trampa y te voy a explicar por qué. Para ello nos vamos a la sección donde podemos intercambiar estos objetos por las recompensas que nos ofrece el juego. Como veis tenemos un marco. Yo sinceramente lo descartaría de una. No podemos gastar nuestros preciados boletos en esa cosa. Y aquí es donde viene la trampa. Nos ofrecen a Gen y a Yuri por 450 esencias. Es decir casi todo lo que vamos a conseguir durante el evento. Estaríamos gastando todo el esfuerzo de nuestra cuenta para obtener un simple dupe. Obviamente comprendo lo costoso que es subir a los luchadores de la facción maestro o infernal. Ya que no sirven los luchadores de clase B y lo tenemos que hacer a base de puros dupes. Y me podréis decir pero tienen un gran valor dentro del juego. Sí pero quizá no es lo más conveniente para todas las cuentas. Así que dejadme explicar por qué creo que esto no conviene. Os dejo señalados en pantalla los datos. Si nos vamos por el intercambio que tenemos justo debajo de Yuri observaremos que por 500 esencias podremos conseguir 400 fichas doradas para mejorar espíritus de lucha de nuestros personajes. Estas piedras doradas nos sirven para subir el espíritu de lucha de nuestros personajes desde el nivel 11 hasta el nivel 20. Si lo que queremos es mejorar los espíritus de lucha de nivel 1 a nivel 10 tenemos el intercambio que está justo debajo. Por 500 esencias de nuevo podremos conseguir 750 fichas plateadas. Estos son recursos vitales. Si no sabéis qué hacen los espíritus de lucha os dejo una tarjetita para que lo comprendáis mejor. En resumen lo que va a hacer ese espíritu de lucha de un personaje es prestar habilidades si está en la parte de apoyo y si está dentro de la alineación titular va a recibir unas bonificaciones extraordinarias y además una de sus habilidades se verá transformada y mejorada. En mi opinión y para una buena gestión de la cuenta esto conviene mucho más que simplemente tener un dupe. Como nos van a sobrar si hacemos estos intercambios 50 esencias del tarot nos podremos lanzar a por los paquetes que nos dan piedras de avance. Podremos obtener 5 paquetes de 5 días completos de farmeo de esas piedras. El resto de cosas que aparecen dentro de esta carpa de intercambio para mi gusto o lo vuelvo a repetir no merecen la pena. Así que no hagáis a lo loco los intercambios llevad una buena planificación con los datos que os acabo de aportar. Yo sin duda voy a hacer el límite máximo de intercambios por esas fichas para mejorar los espíritus de lucha y luego conseguiré las piedras de avance. Si queréis saber qué hacen los espíritus de lucha de vuestros personajes más mamadísimos simplemente tendréis que ir aquí y leer el texto. Se desbloquean cuando un luchador está en categoría SS. Y hay algunos que simplemente son fundamentales como ese de Chun-Li que da un 15% de crítico si está en la parte de apoyo o que nos va a otorgar mucha velocidad si está dentro de la alineación titular. Como veis al principio necesitamos las piedras plateadas para subirlos a nivel 10. Si están entre 11 y 20 necesitaremos las fichas doradas y a partir del 21 hasta el 40 las fichas que necesitamos son especiales para cada facción. No caigáis en la trampa de este evento y pensad muy bien qué queréis intercambiar. Déjame en la cajita de los comentarios a por qué vas a ir tú. Comparte esta información entre todos los que aman Street Fighter Duel tanto como yo y suscríbete al canal. Solo uno de cada 10 que ven este vídeo lo van a hacer y van a hacer el intercambio correcto. Sé tú el segundo. Sin más me despido. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.